¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes de nuevo? El día de hoy vamos a ver un ejemplo sobre cómo deben de desarrollar ustedes su trabajo final. Vamos a ver nuevamente que es una manera muy sencilla de hacer su trabajo final y de convertir parte de sus clases presenciales a un modelo del aula invertida. A continuación se pide que se seleccionen las tres, primero la clase que ustedes imparten y segundo de esa clase tienen que seleccionar tres sesiones continuas en las cuales ustedes están impartiendo la clase y no tiene que ser al principio ni al final las tres sesiones. Siga los siguientes pasos para que en un momento logran ustedes llevar a cabo esto. Primero ponga el nombre de la materia. Ya, ahorita lo vamos a poner. Defina los objetivos de aprendizaje que usted piensa lograr en cada una de las sesiones presenciales acompañado de las actividades antes de clase y defina las actividades a realizar antes de que el alumno vaya a clase como es lectura, estudiar lecturas, ver videos, recibir retroalimentación y hacer una tarea si ustedes lo consideran correcto. Defina las actividades a realizar en clase en la clase presencial. ¿Qué pasa en clase? Si los alumnos ya estudiaron antes de llegar a clase, ¿qué va a pasar en clase? Ah, pues vamos a poner muchas actividades en las cuales los alumnos participen. El ejemplo que vamos a llevar es una clase de matemáticas de primero o de secundaria del concepto de fracciones aritméticas. Ese es el ejemplo. De los objetivos de aprendizaje y habilidades que vamos a lograr en la primera clase, que es la que vamos a desarrollar en la primera clase presencial, el alumno comprende que es una fracción. O sea, en otras palabras, entiende, comprende cómo se representa una fracción aritmética, términos de una fracción, cómo se leen las fracciones correctamente, tipos de fracciones. Y también, en forma muy importante, qué habilidades o capacidades, como ustedes lo mencionan, muy correctamente se promueven. El autoestudio, antes de llegar a clase, el alumno le promovemos que se enseñe a estudiar por sí solo. Ya en clase, lo ponemos en grupo, lo hacemos que trabaje colaborativamente, la comunicación, la tolerancia. Entonces, aquí vamos a realizar las clases antes de asistir primero. Antes de asistir. Estudiar una lectura. Ah, pues fui y saqué una lectura de donde, pues lo saqué del web, ¿verdad? Relacionada con el tema. Estudiar un video explicativo. Ahí puse un video explicativo relacionado con fracciones. Y luego, actividades a realizar antes de la clase. Ponemos un examen de retroalimentación. Y ahí le puse un quiz. Y desarrolle la siguiente tarea. Y se le pide una tarea para que él la envíe por internet. O bien la entregue, dependiendo de qué prefiere el maestro. Las actividades a realizar durante la clase. Resolver dudas. 10 minutos. A veces quizás un poco más. 15. Se forma en grupos de 8 alumnos. Para colaborar en una solución de un ejercicio. Yo les voy a poner ejercicio. Y en grupos van a estarse ayudando unos a los otros a resolver los ejercicios. Luego, cada grupo tiene que presentar hasta a sus compañeros los resultados de la solución de sus problemas. Lo puede presentar un representante o entre varios. Y el tema, así, para la siguiente clase, muy rápidamente, se les dice la siguiente clase. Vamos a ver este tema. Así pues, con eso terminamos. Como pueden ver ustedes, es una manera muy sencilla de hacer este curso. Ustedes ya llevaron el primer curso, que es herramientas tecnológicas. Y conocen muy bien cómo hacer sus materiales, cómo hacer videos, cómo poner retroalimentación, cómo en un momento dado evaluar, etc. Entonces, ustedes ya están entrenados y preparados para poder llevar este, hacer este proyecto final. Y volver a su clase, a su institución. Y terminar toda una clase con esta metodología. Van a ver que van a ser orgullo de sus compañeros. Y sus compañeros les van a pedir ayuda para también hacerlo igual. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Gracias.